Buenos días a todos y bienvenidos a la presentación de Sensaciones Más Que Mar. Este año se ha organizado con mucha ilusión y tenemos ganas de que pueda ser una realidad el próximo 29 de marzo en Los Abrigos. Y como ustedes bien saben, lo que se trata es de dinamizar todo el sector pesquero, de la restauración y también de promoción de la propia lonja pesquera de nuestro municipio que está ubicada en el núcleo por excelencia de tradición marinera como es Los Abrigos. Están en la mesa a mi derecha la concejala de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local, doña Yanira González, y a mi izquierda el presidente de la Asociación de Pescadores, don Manuel Díaz Marcelino. Bueno, ellos van a hablar de lo que va a ocurrir el próximo viernes aquí en Los Abrigos. Yo lo que quiero es agradecer la participación de los diferentes restaurantes que van a estar presentes, también de los propios niños que van a participar porque vamos a hacer muchos talleres. La idea es, como hicimos el año pasado por primera vez, que no solo se concentre lo que puede ser la gastronomía, la restauración, lo que es algo un poco más lúdico, sino que también haya formación para los propios pequeños y para aquellos que deseen ir a los talleres y que conozcan un poco más de cómo es lo difícil que es la tarea de pescar y después del propio tratamiento que se realiza cada uno de ellos. Evidentemente, buena predisposición para pasarlo bien. Si tenemos un día como el que hemos pasado en los anteriores, va a haber buen clima, eso es lo que deseamos. Ya se nos está yendo el frío de la nieve, es decir, de aquí al viernes desaparecerá y lo que tenemos es buen ambiente en Los Abrigos. Así que yo le cedo la palabra a doña Yanira, que nos va a comentar un poco más en qué va a consistir el acto. Volvemos a contar otra vez con Juan Carlos Clemente, que es todo un honor, y evidentemente con nuestro pescado, que es la Cité. Tenemos de fondo la lonja, no es casual que hayamos elegido este lugar, esta plaza, y lo que queremos es promocionar, como decíamos, que hay que venir a comprar pescado a esta lonja que la tenemos aquí en Los Abrigos, que también tiene su propia stand en el Mercado del Agricultor, que abre todos los sábados y los domingos, y lo que deseamos es eso, invitarles a que vengan a adquirir el pescado, que además de muy buena calidad, que en anteriores ediciones ha vendido más de un millón de kilos de pescado, y que este año tendremos muchas novedades en Sensaciones Más Quemar, así que les invitamos a todos ustedes a participar. Con esta actividad de Sensaciones Más Quemar, un año más, ya que es la tercera vez que se realiza, queremos, además de promover lo que es la gastronomía de la zona, al igual que la divulgación y la dinamización de este núcleo, queremos poner en valor el sector pesquero que caracteriza a Los Abrigos, y además esto está avalado, como bien ha dicho el señor alcalde en estos momentos, con la lonja pesquera, que es un modelo a seguir, y de hecho así está siendo en estas islas, un referente en toda Canarias por su modelo de gestión, por su producto, que de hecho se nos ha sido reconocido la marca de calidad de pesca artesanal en la pescadería de la lonja, y también como el servicio que ofrece, ya que es un punto de primera venta donde pasa un volumen bastante grande, estamos hablando de miles y miles de pescados al mes, para después luego distribuirse a lo que son las grandes superficies, hoteles y restaurantes. Para lograr esta divulgación del sector primario y del consumo del producto local, lo que hemos intentado hacer en esta actividad es empezar, como bien también decía el señor alcalde, con talleres de medio ambiente, y en este caso concreto, concienciándonos de lo que son nuestras costas, el fondo marino, las reservas y las especies que se conservan en él, así como el consumo de nuestro producto local. Por eso hemos empezado con los más pequeños, en este caso son los alumnos de quinto y sexto de los abrigos, que son un total de unos 90 niños, que van a conocer y a trabajar a través de las 8 y media de la mañana a 1 y media de la tarde, estos talleres de concienciación, conocer el daño que nos hace los microplásticos, el consumo tan beneficioso que es de nuestro producto local. Ya a partir de la sede de la tarde y en la plaza de la iglesia de los abrigos, comenzaremos y queremos disfrutar de otros talleres, y en este caso hablamos de los talleres de conserva, de la mano del CHED, Juan Carlos Clemente, que siempre colabora en estas actividades, y del personal de la lonja pesquera, que nos van a demostrar cómo nuestro producto local se puede llevar y trabajar para hacerlo en conserva. Quiero agradecerle con mutuo cariño al Ayuntamiento, la verdad que son cosas estas que cuando se hace realmente y se fomenta el sector pesquero, yo no tengo palabras para agradecerlo, yo y todo lo que es el sector pesquero, el que represento, y evidentemente ellos lo han dicho prácticamente todo, y yo no tengo palabras sino para agradecer lo que se hace, tanto que en este pueblo, como se hace donde quiera que sea, todo lo que sea fomentar el sector pesquero, y que el sector pesquero tenga cosas estas, la verdad que somos poco, los sector pesqueros agradecemos cualquier cosa, siempre promocionando el sector de la pesca, y evidentemente esto se hace año tras año y la verdad que no hay palabras para, siempre repito las cosas, pero es un agradecimiento que tenemos, y sinceramente no tengo mucho que añadir, porque ellos ya prácticamente lo añadieron todo, y lo que es la lonja aquí, yo siempre he dicho que los ayuntamientos colindantes deberían coger una referente, lo que decía el señor alcalde, el señor Ayana Nira, de lo que es la lonja pesquera, porque la verdad que un millón y pico de kilos en un año, eso da mucho que mover, mucho que mover y mucho que vender en la isla. Señora, no tengo nada más que decir, muchas gracias por venir y muchas gracias por invitarme. ¡Gracias!